Cristal apacible, cefirum sutil, Blando ruiz, señor, cándido jazmín. No cantis, no, 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 no. Si pausas, si, 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 si. Que vencer la fatiga es razón, Que triunfar de cansancio es cardí. Y si es que te dais, Si es que te dais, Y si es que pulís, Y si es que pulís, Así a media voz. Y si es que pulís, Dejadme, déjadme dormir. Dejadme dormir. Dejadme, déjadme dormir. Dejadme dormir. En tanto que a la fiesta, Paréntesis es blando desafín, Pues sin faltar al día mítica, Pues sin faltar al día mítica, Vemos su esplendor sutil. Dejadme dormir. Dejadme, déjadme dormir. Dejadme dormir. En tu apacible orilla, Aquí en bordo de rosas se lo abrí, Pretende en mi cuidado, Dar principio al sosiego más feliz. Dejadme dormir. Dejadme, déjadme dormir. Dejadme dormir. Dejadme, déjadme dormir. Cristal apacible, cefilo sutil Blando ruiz, señor, cándido jazmín No canteis, no, 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 no Si, pausa y si, 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 si Que vencer la fatiga es razón Que triunfar del cansancio es ardir Y si es que triunfais Si es que engordeais Y si es que bullís Y si es que bullís Así a media polo Calme, lobe, lobe, dejad de dormir Lechave, dejad de dormir Llechave, dejad de dormir Gracias.